Música Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, si así, 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 un mar. Unidas jamás seremos vencidas. No somos princesas, somos guerreras. Por un feliz 8 de marzo y una igualdad real. Las cosas con el tiempo cambian. No te calles, si no, nadie sabrá que necesitas ayuda. Tu vida vale. De camino a casa, quiero ser libre, no valiente. Las mujeres se valoran y se respetan. ¡Martín! ¡Voy! Con la ropa daba igual, antes yo no iba a lavar. La colada era mamá, la que lo hacía fenomenal. Así lavaba, si así, así lavaba, si así, así lavaba, si así, mamá lo hacía y yo a vivir. Con el pot ya no es igual, con Ariel quiero lavar. Solo un pot es genial, no necesito nada más. Solo un pot así, así, solo un pot así, así, solo un pot así, así, yo y la colada se hace así. Los roles cambian tu colada también. Ariel, márcate un pot. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Vamos! ¡Vamos!